Back in ETV Hola a todos, bienvenidos a una edición más aquí en Balcon ETV El día de hoy nos visita Combo Breaker y nos presenta su canción Henry Martini Me vuelvo en un punto en el espacio No compensa la fuerza que me toma superarlo Estoy mejor así, déjame solo aquí No me saques de aquí, déjame solo aquí Sentado frente a una vida que muere y que vive La adrenalina de atacarme solamente sigue Estoy mejor así, déjame solo aquí No me saques de aquí, déjame solo aquí Y cuánto tiempo más he de esperar Para que me dejes de matar ¡Lindazo Combo Breaker! ¿Por qué Combo Breaker? ¿Eres como un Fatality, una cosa así o por qué? Sí, viene un videojuego de Killer Instinct, Killer Instinct, Combo Breaker, pero ahí viene cuando rompes el combo que te están haciendo alguien cuando te pega Buenazo, entonces no está tan lejana la realidad ¿Hace cuánto iniciaste este proyecto? Combo Breaker empezó en el 2013 y en verdad estuvo muerto un montón de tiempo porque yo me fui de viaje y un montón de cosas así Pero ya el año pasado hemos retomado y acabamos de sacar un disco Y ahí estamos, a fin de año vamos a sacar otro disco y el próximo año vamos a sacar otro disco Y así sucesivamente Y ya sacaron dos EPs, me contabas Tenemos un demo, tenemos este LP y vamos a sacar un EP a fin de año Y el próximo año va a ser otro LP Buenísimo, quiero hablar con Coco, con Coquito Coquito ¿Cómo estás Coquito? Bien, bien, contento ¿Qué se siente acá pertenecer? ¿Todos estabas desde el inicio en Combo Breaker, acá con Fernando? Sí, desde casi desde el inicio creo Creo que fue, había otro bajista antes La primera vez que tocamos en vivo fue contigo La primera vez que tocaron fue con él La primera vez que tocamos en vivo fue con él Bueno, eres casi uno de los pioneros hermano, tienes que asumir esa responsabilidad en esta banda ¿Qué se siente tocar acá con los muchachos, con el chato también que está ahí? Chévere, chévere, bacán, no sé Está nervioso el hombre, ¿qué pasa? Bueno, para finalizar, quiero saber dónde los pueden encontrar, escuchar, en qué plataformas están Estamos en Facebook como Combo Breaker O sea, .com es la Combo Breaker En Instagram como X Combo Breaker X En Bandcamp como Coco CCC Combo Breaker Son como cuatro CD13, no sé, averigüenlo Y nada más creo Buenísimo En Instagram, ¿cómo están? X Combo Breaker X Perfecto, bueno, es toda una confusión acá Este, chato, salvalos a los hombres Una recopilación de sus redes sociales Eh, Facebook, Instagram, Spotify Eh, Bandcamp Y nada, y en verdad, si ponen Google como Breaker Van a encontrar un montón de cosas de videojuegos Benísimo, buenísimo En Tinder, dice por allá Ahí los pueden encontrar los muchachos si les parecen guapos Así que nada, muchísimas gracias chicos por estar aquí el día de hoy con nosotros Y conmigo será hasta la próxima semana en Balcony TV Chau, chau Back in ETV Vamos a ver